¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¡Qué suerte me cargo yo! Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves ¿Demonios qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldijo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ajá! 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 Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero solo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelven temor los que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galgo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo No puedo caer más bajo